El zorro andino, una especie perteneciente a la familia de los cánidos, que habita en la región altoandina de Sudamérica, se encuentra en un estado crítico. Perseguido por el accionar humano, ha convertido a este animal en una especie en peligro de desaparecer. ¡Suscríbete al canal! El zorro andino es un animal solitario y omnívoro, aunque tiene preferencia por la carne. Su dieta lo constituye principalmente los roedores, ovinos, aves o lagomorfos. ¡Suscríbete al canal! Este zorro, al igual que otras especies, pertenece a la cosmovisión andina, ya que es denominado el perro del malcu, cuyo significado se traslada como el espíritu del cerro protector del aiyu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente, estas especies son halladas con mayor frecuencia en los operativos policiales que buscan denunciar el maltrato de fauna silvestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!